Hola amigos como están todos ustedes hoy les vamos a mostrar cómo decorar el forro de una tabla o una tableta vamos a tratar de ponerla con una decoración navideña la cual voy a utilizar estos dibujos navideños que tengo aquí que los voy a recortar para pegarlo en la tabla en el foco de la tabla vamos a necesitar la pistola de silicona silicona pintura azul pintura blanca pegamento un pincel una tijera y como siempre vamos a comenzar a hacer este trabajo siempre recordando que no olviden suscribirse a mi canal muy importante bien vamos a comenzar a recortarlo todo para comenzar a pegar vamos a recortar todos todos los dibujos bien cortadito por toda la imagen para comenzar después a pegarlo en orden vamos a pegarlo todo en orden en las esquinas en todas las partes que vayan vamos a ir pegando y recortándolos todos seguimos recortando ya estamos terminando de cortar todas las figuras de la parte de adelante voy a ir quedando como está ahí más o menos ahora después lo voy a ir pegando todos esto va a quedar levantado como si fuera el 3D lo vamos a pegar ahora voy a pegarlo todo con goma cola blanca pegarlo después lo voy a poner como si fuera la nieve y más adelante vamos a seguir vamos a pegarlo ahora todo vamos a pegarlo vamos a pegarlo en orden pero se puede pegar un poquito más acá más allá el orden no se termina mucho para pegar y debe quedar bastante acorde no? porque debe de lucir bonito voy a ponerle aquí primero esta voy a ponerle aquí primero esta voy a ponerle aquí primero esta para irse en orden voy a pegar la botica y así lo vamos a ir pegando todo todo completo todo completo la completa de pegarla completa las piezas bien amigos ya hemos pegado toda la figurita ahora lo que vamos a hacer es con la silicona caliente vamos a ir haciéndole como si fuera la emitación de la nieve a todo el a todas las partes le vamos a ir haciendo así que parezca como nieve todo por dentro de los dibujos pegaditos todos los dibujos así todo vamos a hacer así como si fuera nieve porque después todo esto lo vamos a pintar porque después todo esto lo vamos a pintar en un fondo azul con como se llama con pintura azul y después vamos a darle blanco encima para que parezca la como si fuera nieve y todo va a estar así lleno completo como si fuera una representación de una nieve a todo el cuadro vamos a tratar de darle complejo así le vamos a ponerle a todo no tengan miedo a ponerle que aunque tenga bastante no pasa nada así vamos a darle a todo el cuadro y le di al frente completo ya tiene ya que cuidado todo le vamos a seguir dándole por todo completo hasta completar todo el fondo hasta que nos quede todo con parte o todo igual vamos a seguir haciéndole lo mismo que parezca como si fuera la nieve queda muy bonito después de terminado así vamos a seguir por todas las partes que bien luce bien continuamos así vamos haciendo todo completo hasta completar toda la parte de atrás también recuerden que para que mi trabajo funcione bien y se mantenga el trabajo que estoy haciendo recuerden siempre de darle un like darle un like para mantener el mi trabajo que se vea bien compartirlo también con sus amigos para que puedan ir mirando mi trabajo y mi canal vaya creciendo cada día más bien vamos a pintar todo de azul menos los dibujos todo lo pintaremos de azul todo así le vamos a dar todo azul completo hasta completarlo todo estamos dándole el color el color que está cogiendo después le vamos a darle blanco porque es para que quede un fondo azul como si fuera el azul del cielo y así va a ir quedando perfectamente todo bien recuerden amigos para mantener el canal necesitamos siempre su like denle un like para mantener nuestro canal y poder seguir transmitiendo todos los videos que pueda yo hacer para que ustedes lo disfruten bien ya seco ya el color azul que le damos ahora vamos a darle un color blanco que va a aparentar como si fuera navidad pero le vamos a dar suave que parezca navidad la nieve para la navidad y nos queda el fondo azul abajo así le vamos a ir dándole a todo a todo para que nos vaya quedando así va cambiando va cambiando va cogiendo la forma diferente a la que tenía es nada más que darle a la que coja nada más que la parte de encima del de la silicona que le pusimos para que nos quede lo azul abajo así vamos a darle todo completo a todo y después de que tocamos algunas partes por aquí de de los dibujos que pusimos es de pasada nada más no se puede pintar todo a la vez así así vamos a terminar de darle a todo para que todo quede para ello ya estamos terminando casi de de darle la la pintura ahora aquí estamos dándole pintura a toda la parte de relieve en la parte blanca de debe tener su relieve queda muy bonito ya la parte delante mire cómo queda cómo está quedando quedando bonita todo como se ve bien esto es una decoración que sirve para personas grandes para un niño para las escuelas es para todo el mundo queda muy bonito voy a terminar de darle color para darle la terminación después bien amigos ya terminamos de pintarlo mire qué bien queda por el frente el costado y por la parte de atrás que bien se ve muy bonito un adorno muy bonito bien si les gustó el vídeo den un like recuerden de suscribirse a mi canal para que éste siga prosperando y comparta con un amigo él también puede seguir viendo mis vídeos adiós adiós y